Y ellos ¿quiénes son? Tropical de San Andrés Dame un poquitito de tu amor Dame un poquitito de tu amor No me lo niegues, no me lo niegues No, por favor Quiero que me des tu corazón Quiero que me des tu corazón Pues mi alma quiere, pues mi alma quiere Darte calor Y que no me falten tus besos Y que no me falte tu amor Ay, dame cariño, solo eso Un poquito de tu pasión Y que tu alegría esté siempre Cerca, muy cerca de tu amor Mira que yo quiero tenerte Dame un poquitito de tu amor Impresionante Quiero que me des tu corazón Quiero que me des tu corazón Quiero que me des tu corazón Pues mi alma quiere Pues mi alma quiere Darte calor Y que no me falten tus besos Y que no me falte tu amor Ay, dame cariño, solo eso Un poquito de tu amor Un poquito de tu amor Un poquito de tu pasión Y que tu alegría esté siempre Dame, dame cariño, solo eso Dame, dame cariño, solo eso Dame, dame, dame un poquitito de tu amor Dame, dame, dame un poquitito de tu amor ¡Vamos!